Y así fue, como el hombre es igual a Luna. Y algún día, quizás no muy lejano, también llegará Marte y otro planeta. Señorita, señorita, yo ya estuve en Marte. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Au! Abuelo, quiero ir a Marte. Abuelo, yo vi en la tele que iban en platillos voladores y en cohetes. Ya vas a ver. Esta es una camioneta especial. Cuando levante velocidad, a Marte. Abuelo, quiero ir a Marte.